Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos, entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, saludarlos hermanos y amigos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me ha mucho gusto estar con ustedes en este jueves 18 de febrero 2016. Recuerden, estamos con una serie de devocionales que se llaman Sabiduría que Salva. Y estamos basados en los Proverbios de Salomón. Estamos capítulo a capítulo escogiendo algunos versículos en particular de ese capítulo. Hoy estamos con esta enseñanza, la sabiduría que construye un hogar. La sabiduría que construye un hogar. El texto dice, Proverbios 14, 1 al 2. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Era inevitable tomar estos versículos de este capítulo porque son unos versículos muy importantes con respecto a las relaciones interpersonales y por eso estudiamoslos juntos. Ahora bien, este es uno de esos proverbios que los machistas o discriminadores de la mujer utilizan para poner sobre el sexo femenino la responsabilidad primaria de los problemas matrimoniales o familiares. Dicen, ella es la culpable. Ahí dice, la mujer sabia edifica su casa, la mujer necia con su mano la derriba. Pero eso no es lo que dice el pasaje. O no, el pasaje no dice que la mujer es la única responsable. No es algo que dice. Además, este pasaje está seguido de otro que, como casi en todos los proverbios, se dirige al varón o se usa el género masculino. Y no necesariamente por eximir o por quitar a las mujeres la responsabilidad del tema que trata en particular, sino porque lo hace en el sentido general el ser humano. Cuando dice el hombre, se refiere seguramente al ser humano. Así que las enseñanzas de esta porción de proverbios podemos decir que se aplican a hombres y mujeres. Y especialmente se aplican a esposos y esposas, porque definitivamente habla de la construcción del hogar, de la familia, y por supuesto que se refiere a los esposos entonces. Hagamos dos ejercicios. Les propongo primero, hagamos una paráfrasis libre de los dos proverbios. O sea, una especie de traducción para nuestro tiempo. Y en segundo lugar, cambiemos el género de las declaraciones. Es decir, no lo digamos con el género que aparece ahí, sino cambiemos o intercambiemos. ¿De acuerdo? Muy bien, esta sería la paráfrasis. Una mujer sabia tiene el poder de edificar en su hogar un ambiente de bendición. Y una mujer necia tiene la tendencia a hacer cosas que deterioran el ambiente en su familia. El segundo proverbio podría traducirse así. Un hombre que camina en la ética de la palabra de Dios, vive adorando a Dios en obediencia. En cambio, la forma de actuar de los inmorales jamás toma en cuenta a Dios. Ahora bien, esa fue una paráfrasis, pero ¿qué tal que ahora le cambiamos el género a los textos? Leamoslo tal como están en la Biblia, pero cambiémosle el género. El hombre sabio edifica su casa, mas el necio con sus manos la derriba. La mujer que camina en su rectitud teme a Jehová, mas la de caminos pervertidos lo menosprecia. Ahora bien, de todo esto, podemos obtener algunas enseñanzas muy importantes. Espero que sean muy útiles para ustedes y para mí. Siete enseñanzas. He encontrado en estos versículos siete enseñanzas para vivir ustedes y yo sanamente en la familia. Le llamamos a esta serie, La sabiduría que construye un hogar, ¿no es cierto? Y a la enseñanza, perdón, la serie se llama Sabiduría que salva. Y la enseñanza de hoy es La sabiduría que construye un hogar. Aquí están las siete enseñanzas para nosotros. Número uno. Dios nos ha dado el poder para edificar nuestros hogares para bendición, pero en nuestro libre albedrío también podemos cometer la necedad de destruirlo. Segunda enseñanza. Dios desea que tengamos familias sanas y seguramente nos puede ayudar a lograrlo, pero debemos tomar la decisión. Es decir, finalmente sí depende de nosotros. Él puede hacer el milagro, pero debemos tomar una decisión. Tres. Las tragedias de la vida no nos las causa Dios, sino nuestras propias decisiones. Cuidado con andar culpando a Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me permitiste esto? Las tragedias de la vida regularmente son consecuencias de nuestras decisiones. Cuatro. Podemos y debemos escoger entre dos caminos. Temer a Dios y obedecer sus mandamientos, o ignorar a Dios y vivir libertinamente. Pero debemos saber que la elección es una elección entre la vida o la muerte, entre el éxito o el fracaso, entre la plenitud o la infelicidad. Cinco. El hombre y la mujer tenemos la misma responsabilidad en la edificación de nuestra familia, pero trabajar unidos y en amor es lo fundamental. Esta me gusta, hay que decirla una vez más. El hombre y la mujer tenemos la misma responsabilidad en la edificación de nuestra familia, pero trabajar unidos y en amor es lo fundamental. Enseñanza número seis. Todos necesitamos ser parte de una familia sana y debemos construirla o sanarla si ya tenemos una. Todos necesitamos ser parte de una familia sana y debemos construirla o sanarla en el caso de que tengamos una y que necesite sanidad, ¿no es cierto? Y séptima enseñanza. Una de las bendiciones más grandes que pueden disfrutar nuestros hijos es que les demos una experiencia familiar saludable. Es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Una experiencia familiar saludable. Así que hermanos míos, termino diciendo lo siguiente. Edifiquemos nuestra familia con sabiduría, santidad y obediencia a Dios. Sabiduría, santidad, obediencia a Dios son sinónimos. Con decir sabiduría es decir en santidad y en obediencia a Dios. Con decir en santidad es decir con sabiduría y en obediencia a Dios. Con decir en obediencia a Dios, es decir con sabiduría y santidad. Pero digámoslo para que se enfatice. Edifiquemos nuestra familia con sabiduría, santidad y obediencia a Dios. Espero que sea útil para usted hermano. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta luego. Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro.